Haciendo el video, lo del día de la fecha, me acabé de levantar aquí en Medellín y pues está haciendo un día muy bacano, un día soleado les voy a mostrar, entonces me voy a bañar. El día que amaneció siendo hoy. Así que voy a ir a la piscina, voy a bañarme en la piscina con este solazo que está haciendo y después a trabajar, vamos. Qué solazo, pero les vamos a aprovechar para bañarnos. Cada vez amanece muy llublado y amanece haciendo frío y venteando mucho. Pero vamos a bañarnos, vale. I wanna eat you up, I wanna have you for dinner, left over the lunch. Don't go, no, don't go. I love every little thing about you, baby, don't you know? Well, I've done you wrong, but you've done me back. Taught me a lesson, I can't forget that. Don't go, no, don't go. I love every little thing about you, baby, don't you know? Play one out, Zach. Aquí está el video, lo del día de la fecha, el de Medellín. Y summarizando bruno. Música Dimey. coaches